Muertecito, estoy de ganas de decirte una verdad Muertecito, estoy de ganas de decirte una verdad De sacarla a pasear, bien de tarde o de mañana Las verdades son la pura identidad Muertecito, estoy de ganas de mirarla a relucir Y que se muera el enfermo que llevo dentro de mí Que una sonrisa de plata como la de un romaní Bueno, Alegría es un disco que parte mucho de la influencia y del aprendizaje de todos estos años Y tiene un carácter muy folk y muy acústico, sin olvidar el rock Es un disco de rock, pero es muy folk Tiene mucho banjo, mucha mandolina, mucha guitarra acústica Yo, la música que haga siempre representa un poco el carácter de donde soy Lo que pasa es que, claro, la mayor influencia es la del folclore americano Y se junta con este y el nexo común es mi prisma, es mi manera de cantar El carácter andaluz ya se lo doy yo cantando y se lo doy yo con mi manera de expresarme Pero que sí que he querido que este disco sea como el new folk americano, pero de aquí Siempre en directo adquiere mucho más sentido Pero más que nada porque el directo es la realidad El disco es una cosa que tiene que transmitir por medio de unos baffles De una cosa que no está viva En el directo siempre se ve que lo que yo hago es de piel, es de carne y es de vivirlo en el momento Las raíces son muy importantes y son lo que te empuja a escribir Desde el rock urbano de los 90 hasta el rock andaluz de los 70 Todos estos son raíces Siempre escuchando, siempre con esa inquietud que te da la ilusión realmente de la música Que hace que no te aburras Yo prefiero estar escuchando, escuchando y escuchando Y no tener miedo a hacer lo que realmente quiero Tengo una ciudad que regala sol Tengo tardes de azotea Tengo un tirador en el corazón Que refresca, que se pone a mi vera Tengo claro que Siendo estafador, alguien desde el cielo me regala primaveras Oh, 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 ya llegó la primavera Oh, 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 ya llegó la primavera El de Sevilla precisamente es uno de los mejores Sin duda, porque Pero vamos, eso lo muestran las estadísticas Cuando toco en Sevilla me va muy bien Entonces que la gente de Sevilla me aprecia Y bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra Yo simplemente me siento identificado con mi gente Y hablo así, y canto así, y escribo así Como de mi barrio te puedo decir que en mi infancia En mi adolescencia son mis amigos Y que, y es un barrio muy especial Bellavista Es un barrio que, es un barrio de la periferia Que siempre ha estado ahí Y que, y que bueno, que ha marcado también mucho Y la gente de aquí, y cómo son Y él sabe la situación Bellavista es un barrio obrero Y es con el que yo me siento identificado La música, yo, ya te digo Yo me he dado cuenta de que soy persona hace muy poco tiempo O sea, yo siempre he vivido en una especie de cuento Desde chico, yo cojo una guitarra Empecé a escribir canciones Sin ser muy consciente de la realidad Cuando me he dado cuenta Tengo unos pocos de disco Y me dedico a esto Y pa'lante, es lo que me gusta Y es lo que medianamente se hace Tengo un tirado de conjampo En el corazón que refresca Lo que se pone ya mi vera Tengo claro que Siendo estafador O alguien desde el cielo Me regala primaveras Llegó la primavera